Oye, el tercer video, pa. Yo. Dice. Yo, pa' todos los lambebichos, si quieren montármelas. ¿Saben qué? No les tengo miedo a ninguno, pa. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a cantar y a decirte que no inventes conmigo, papi, tú te dejiste. Tú sabes, ha, que lo que ha venido a improvisar. Si me equivoco, tú no ves que para atrás sigan para adelante, porque yo sí le meto. Y en esto te dedico y en esto, papito, te feto. ¿Qué pasó, papá? Tírame para adelante ahora. Tú me cifras el bicho y después las dos bolas, este es el tercer video. No tiro uno ni dos, es como el culo en esto. Y le meto bien, cabrón. ¿Qué pasó todito? Tírame para adelante. Que en verdad es que yo cruz, que en vez yo me guante. No le tengo miedo a ninguno, yo le tiro de frente. Y en esto, papi, en verdad, que estoy bien ponente. No saco de la mente, no tengo que escribir. Tú sabes, no necesito un lápiz, menos un poco de un papel. Tú sabes, papá, que no te vengo a cantar. A ver si se dio algo, no te vengo a matar. Todos los de triste manía que quieran tirarme, pues tiren para adelante. Porque aquí voy a provocarle, voy a provocarle un infarto en el corazón. Y le meto a esto y le meto bien, cabrón. Yo sé que le meto y se equivocan conmigo porque soy humilde. Pero a ustedes yo lo asumigo, lo asumigo completo. Y no les tengo miedo a nadie. Que ustedes papi, no me lo solsan los cabros. Ustedes dicen que se le meten y ninguno lo hace. Después de esta, conmigo van a hacer las paces. Yo no les tengo miedo, tiren para adelante. En esta, papi, en Belén, el señor que soy cantante. Les enseño, papi, que lo que sigo es para adelante. Yo sigo escribiendo porque yo soy humildeante. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Quieres tirarme pa' acá? Pues quieren para el puente. Yo nunca estoy para atrás y tenemos que matarnos. Que nos damos pa'l respiro. ¿Y qué pasó, cabrón? Dime, piensa de testigo. ¿Quieren matarte conmigo? Que lo soy no tuyo ahora. Tú dices que tiras, pues tirame tú ahora. Tíreme ese disco, porque no te tiro a nada. Si me quieren tirar, pues tiren para acá. Tiro el pará y hace, papi, porque no le tengo miedo. Si quieren tirarme, papi, no te humildas. Y no te ruego, tú sabes que ruego. Y me ruego con la chosa. Y no te ruego con tu gata, no me escuches. Te pongas celosa. Porque estamos tirando y nos estamos aplastando. Y porque venga tirando, yo los vengo matando. Vengo masacrando a todos los que me tiran. Tú sabes, papi, que te noche y te ponemos de día. Te ponemos de día. Y te ponemos a cagar. Tú sabes, papi, que te tiro el lobo de firmar. Tú sabes que le meto y te digo otra cosa. Tu gata estaba conmigo anoche. Estaba cerota. Estaba cerota. Porque yo estaba con otra. Y qué pasó, cabrón. Fue de una la bolsa. Tírame de frente, porque no tengo miedo. Tira para adelante, papi. Y todo el centro, perdero. Si quieres tirarme, pues tira para acá. Que te la voy a vaciar en la cara, papá. Estoy acá afuera. Estoy en Nueva York, cabrón. Si quieres tirarme, tira para acá, canto de mamalón. Si quieres tirarme para acá, tírame de frente, loco. Porque no me dejo. Y tampoco soy del coto. Yo les tiro a todos. No les tengo miedo a nadie. Tú sabes, papi, que esto. Yo soy el freestyle. Tú sabes, papi. Ja. 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 Ja.